¿Dónde está la señorita Adriana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la señorita Adriana? ¿Qué cree? El patrón le manda flores ¿Dónde está la señorita Adriana? El patrón me manda a decir Que te quiere con todo el corazón Que te adora mucho, totote Y que él siempre va a estar a tu lado Porque mientras tengas al patrón Nunca jamás te va a hacer falta nada Porque eres su princesa hermosa Y su regalo más bello, señorita Adriana ¡El aplauso! Señorita Adriana Muchas felicidades en este día tan especial Y recuerda que aunque esté cumpliendo muchos años Siempre va a ser su bebé Su princesa hermosa Y en altas y en bajas Nunca la va a dejar sola Porque la quiere requetear Vean nomás lo que le mando a mi Adriana ¡El aplauso! ¡Yay, yay, mi amor! Bueno, yo, mi amor Muchas, pero muchas felicidades Sígasela pasando de lo mejor Dios la bendiga El parque del patrón ¡Yay, Adriana! ¡El aplauso! ¡Yay, yay! ¡Agrácelo bien fuerte, bien fuerte! Así que más a dónde lo ponemos Tú dime a dónde lo ponemos De esta niña tonta Ya lo ponemos a Adriana ¡Yay, no va a la Adriana! ¡Bien guapa! ¡El aplauso para Adriana! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! Vamos a echarle una porra bien fuerte a la Adriana ¡Dale! ¡Dice una! ¡Dice dos! ¡Dice tres! ¡Chiqui, timbul a la rimbombau! ¡Chiqui, timbul a la rimbombau! ¡A la río, a la vao! ¡A la rimbombau! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Praza, rau! ¡El aplauso! ¡Yay, yay! ¡Muchas felicidades, señor italiano! ¿Nos tomamos en la foto? ¡Bien chiblada! ¡Se cree mucho! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esa! Ahora con el patrón ¿Dónde anda el patrón? ¡Vengan a llamar a la foto! ¡Un aplauso para el patrón! ¡Esa! ¡Muchas felicidades, señorita! ¡Sígasela pasando de lo mejor! ¡Y que tenga el mejor día de todos! ¿Dónde se la acomoda, Adriana? ¡Usted dígame! ¡Viene la Adriana! ¡Viene afortunándola, Adriana! ¡Este es de mí para ti, Adriana! ¡Este yo te lo traje a ti! ¡Muchas felicidades, señorita Adriana! ¡Que tengan buenas noches! ¡Muchas y las élotas pasando genial! ¡Y muchas pero muchas felicidades, señorita Adriana! ¡El aplauso para.... ¡Andre魚! ¡Muchas felicidades, Adriana! ¡Esa! ¡Ó, ¡AH! ¡VIVO LOS! ¡Puerte los aplausos, compadre!